Hola chicos niños, el día de hoy tenemos que usarnos... Te voy a defender, si no, ya perdemos Ok, tomo dos... No, 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 que... No, no, yo lo enseñe Re viña moña Y luego van estas tablas, si viste las otras como las puse cuadradita Cuadrento y circulito No recuerdo, yo los miraba desde de tres años Ahora los veo poquitas veces, no tanto Que digamos Y estamos viendo, ok El día de hoy, recuerda Si no lo viste, es por ti Porque ya lo borré Para ensayar algo mal Que costaron a una persona hablar Así que me dijeron que lo borré Así que lo borré yo Y yo hiciera otro nuevo, así que De nuevo Por eso es lo que Ay mi Que eso ya se me ha hecho 8, 8, 8 Porque ya se me muero Ya pues de nuevo chicas, espero que todo el video